El Comité Pro Defensa de las Mujeres Reclusas del Penal de Tanibet, en Tlacolula de Matamoros, denunciaron que en dicho penal, la semana pasada les prudieron la entrada en donde obsequiarían ropa para alrededor de 100 mujeres reclusas. La presidenta del comité, Ana Laura Herrera, detalló que la directora del penal, Guadalupe Estrada Mesa, les negó la entrada cuando iban a entregar prendas para la temporada de frío. Ante esto, señaló que han interpuesto una queja con la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, sin que esta dependencia haga algo al respecto. Ana Laura aseguró que a las mujeres internas se le violentan sus derechos humanos, ya que no cuentan con una buena alimentación, las someten en celdas de castigo y son amenazadas por el personal para que no hablen ante las condiciones que viven. La señora Guadalupe Mesa nos dejó afuera, no nos dejó pasar, ya dejar todo lo que eran cobijas, ropas para los menores de las internas. Ella no se encontraba en el penal, pero me mandó a decir con la celadora que no podíamos pasar como asociación. Ella alega que es el permiso, mi permiso no está ni vencido, es del año 2013, no está vencido y no dice que lo tenga yo que renovar, tampoco me notificó. Ante esta situación, la presidenta del comité añadió que el próximo 20 de diciembre a las 10 de la mañana realizarán una marcha denominada Cobijemos a las internas del reclusorio de Tanibet, la cual partirá de la fuente de las ocho regiones al Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez y exigirán al gobierno del estado que mejore las condiciones dentro del penal. Ah, pues las meten una celda de castigo por un mes, las que empiecen a hablar de más. Van, de hecho, el visitador de derechos humanos nos comentaba que él había ido antes, pero que las internas no le dicen nada, luego pues no le dicen nada por miedo, porque la señora las amenaza, ¿no? Un trato digno para las internas, está bien que las rehabiliten, cometieron un delito, sí, perfecto, pero con esas acciones que la señora está haciendo, lo único que va a conseguir es que cuando salgan, salgan salvajes, agresivas con la sociedad, entonces así pues no podemos seguir, ¿no? Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.